Siempre sueño que te das cuenta Yo no canto para agradar Solo canto porque me gusta Y me siento como uno más Yo quisiera que te des cuenta Nadie cambia el mundo hoy Pero si pones alegría Por lo menos cambias vos Vos sabés que no es un cuento Nunca nadie podrá parar Esta bronca que yo siento Por tus ganas de criticar Yo quisiera que hagas algo Que sirva para despejar Esa pena que tiene el pueblo Porque no puede trabajar Tan borondanga es tu misión de criticar lo que hacen otros Un mercenario de ideologías que no vivió La gente no necesita que le digan lo que hay que hacer La gente solo necesita alegría y para comer La gente no necesita que le digan lo que hay que hacer La gente solo necesita alegría y para comer Ya voy partiendo Te voy dejando todo lo que decís Es parte de tu engaño Me estoy pudiendo Ya no tengo cuanto A ver si un día de grito te subís al escenario Y si me rayo Es porque siento Que lo que dijiste son mentiras Solo creo Así es el juego En esta vida Que vos sos el genio Y yo el cabrón que toca a mí Nada bueno si tu trabajo Lo haces para adoctrinar La cabeza de los pibes Puede reaccionar muy mal Yo quisiera que te des cuenta Nadie cambia el mundo hoy Pero si pones alegría Por lo menos cambias Vos, tamborondanga Es tu misión De criticar Lo que hacen otros Un mercenario De biologías Que no vivió La gente no necesita Que le digan lo que hay que hacer La gente solo necesita Alegría y para comer La gente no necesita Que le digan lo que hay que hacer La gente solo necesita Alegría y para comer Ya voy partiendo Te voy dejando Todo lo que decís Es parte de tu engaño Me estoy pudiendo Ya no te aguanto A ver si un día de grito te subís al escenario Y si me rayo Y si me rayo Es porque siento Que lo que dijiste son mentiras Solo creo Así es el juego En esta vida Que vos sos el genio Y yo el cabrón que toca rigui Hey Hey Lo que vergessen Oh 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 Uh oh 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 ¡Gracias!